La Mujer que a tantos inspiró La Mujer que a tantos inspiró Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer, para nacer Como una flor, como una flor en el jardín Que a Dios enamoró ¿Quién será la Mujer radiante como el sol Vestida de resplandor? La Luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantando su amor ¿Quién será la Mujer humilde que vivió En un pequeño taller? Amando sin milagros Viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es, María es Esa mujer, esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer, para nacer Como una flor, como una flor Que en el jardín A Dios enamoró En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de constricción Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Misterios gloriosos La triunfante resurrección Queremos encomendar en este misterio A todos los que sufren Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén y en este segundo misterio vamos a encomendar a todos los enfermos si ustedes conocen a alguien que quieran encomendarle pues mientras yo canto esta alabanza que se llama mis dos mamás ustedes pues pueden escribir en los comentarios pues a quienes vamos a encomendar en este segundo misterio glorioso dice en la primera estrofa tengo en casa a mi mamá pero mis mamás son dos en el cielo está la Virgen que es también mamá de Dios y eso nunca tenemos que olvidarlo que en el cielo está María y ella es mamá de Dios y también mamá nuestra las dos me quieren a mí las dos me entregan su amor a las dos las busco y las llamo a las dos las quiero yo vamos a cantarla Tengo en casa a mi mamá pero mis mamás son dos en el cielo está la Virgen que es también mamá de Dios en el cielo está la Virgen que es también mamá de Dios las dos me quieren a mí las dos me entregan su amor a las dos la busco y las llamo a las dos las quiero yo a las dos la busco y las llamo a las dos las quiero yo hermoso es tener el amor la confianza en esa madre que ha aplastado la cabeza al Satanás en la Santísima Virgen María ella es tu mamá quien te cuida quien te ayuda en las circunstancias más difíciles allí está María y en el segundo misterio glorioso vamos a meditar ese momento en el que Dios quiso que todos los hombres recibiéramos la fuerza de su amor ese momento en el que Dios quiso que nos sentaran a la derecha del Padre junto con él porque con él también vamos nosotros en el segundo misterio meditamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva de al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Muy bien, y en el tercer misterio vamos a pedir para que Dios conceda trabajo a aquellos que no lo tienen, por intercesión de la Santísima Virgen María. Así que en este momento, si alguno de ustedes no tiene trabajo, pues en este momento puede escribirle en los comentarios y poder decirle a la Virgen Santísima, Madre, yo quiero un trabajo. Y ella, con su intercesión, les va a ayudar definitivamente. Mientras ustedes puedan expresar, ya sea a través de los comentarios o a través de su pensamiento, esa oración a la Santísima Virgen María, yo quiero compartirles la segunda estrofa de esta alabanza que se llama Mis dos mamás, cuando dice, en la segunda estrofa, cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Que María nos ayude, para que en este mes del Santo Rosario, siempre hagamos el Rosario. Amén. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. La dos me quieren a mí, la dos me entregan su amor, a la dos la busco y la llamo, a la dos las quiero yo. A la dos la busco y la llamo, a la dos las quiero yo. Muy bien, continuamos con el tercer misterio, pidiéndole trabajo a Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, aquellos que se han quedado sin empleo, además por todas las intenciones que ustedes presenten. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando yo me vaya, le voy a enviar al Espíritu Santo. Él le va a consolar, él le va a enseñar. Pues dejémonos consolar por el Espíritu Santo, dejémonos que nos guíe hacia ese amor maternal de María, que la veamos realmente como una mamá. Cuando uno está chiquito, pues busca a su mamá en cada momento, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sed, cuando tiene algún peligro, siempre acude a su mamá. Así también usted. Usted y yo debemos buscar siempre a la Santísima Virgen María. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Muy bien, vamos a rezar el cuarto misterio, pero antes del cuarto misterio vamos a cantar la tercera estrofa de la alabanza que se llama Mis dos mamás. Y en el cuarto misterio pidamos por el Papa, por todos los sacerdotes, por todos los obispos, para que Dios les ayude, para que puedan ser esos instrumentos que Dios necesita para que puedan guiar al pueblo que tanto sufre en este tiempo, como consecuencia de todas las pandemias que estamos viviendo. En la tercera estrofa dice, cada día mi mamá me da un beso al despertar, en el alma llevo el beso de mi Madre Celestial. Sin duda que María Santísima también hace lo mismo. Y aunque te portes mal, María no deja de amarte. María es una mamá que su amor es el más parecido amor de Jesús hacia nosotros, lo tiene María Santísima. Por eso a ella también pidamos que nos permita, que nos ayude a corresponder a Dios como ella lo hizo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi Madre Celestial. En el alma llevo el beso de mi Madre Celestial. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos la busco y la llamo, a las dos las quiero yo. Y en el cuarto misterio, como decíamos, pedimos por el Papa, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes. Padre, en el cuarto misterio contemplamos la asunción de María Santísima al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva de al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y en este quinto misterio vamos a encomendar a todos los difuntos. Así que, si ustedes conocen a algún difunto que quieren que encomendemos en este quinto misterio, pueden escribirlo en los comentarios, mientras canto una estrofa de una alabanza que se llama Virgen María, la Divina Madre. Que mi plegaria pura y ferviente Deja tu trono, niña gentil Como el incienso, como el aroma de los jardines del mes de abril. Como el incienso, como el aroma de los jardines del mes de abril. Virgen María, la Divina Madre, la Escogida Madre de Dios. Es la más pura, la más sagrada, privilegiada en su concepción. Es la más pura, la más sagrada, privilegiada en su concepción. Pues encomendamos en este quinto misterio a todos los difuntos. Leo algunos nombres. Encomendamos el alma de Adela Tobar y Rafael Hernández. También encomendamos a todos los que ustedes escriban y todos los que ustedes tengan presente en su pensamiento. En el quinto misterio, la gloria de María Santísima y de los ángeles en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por Pedro Acevedo. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Laura Castillo. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Leonardo Palomino. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Santos Ponce. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Roberto Anderson Martínez. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Ismael Alfaro. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Ruperto Escobar, Francisca Hernández y José Escobar. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Hermilia, Mora y Aurelio Sánchez. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como eres al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Llévanos al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pidamos por la iglesia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Madre de Dios, Hijo, Templo y Sagrado del Espíritu Santo. Aumenta en nosotros la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Ofrecemos una salve a la Virgen Santísima por aquellas personas que no pueden dormir, por aquellas personas que están tristes, por aquellas personas que están mal psicológicamente, por aquellas personas que están afrontando problemas de ánimo, pasan agobiados, tristes, ya no tienen fe, ya no tienen confianza en Dios. Dios te salve, pues pedimos por cada uno de ellos con esta salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, amámoslo, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o viadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora rezamos las letanillas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Modelo de Santidad. Trono de la Sabiduría. Causa de nuestra Alegría. Obra Maestra de la Gracia. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consuelo de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Mártires. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Confesores. Reina de la Vírgen. Reina llevada al cielo. Reina del Santo Rosario. Reina de las Familias. Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecias nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, librándote de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, concedas a nosotros tu siervo, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María. Seamos libres de las tristezas de este mundo y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, que mismo se nos ha ofendado, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Y ahora rezamos la oración que el Papa nos ha dicho, que recemos cada vez que lo hacemos con el Rosario. San Mil Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, lancen el infierno con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que por el mundo acechan buscando la perdición de las almas. Amén. Y ahora les doy la bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, queridos hermanos, por rezar conmigo el Santo Rosario. Que Dios nos permita amar más a su Santísima Madre. Gracias, queridos hermanos.